Grabación hecha desde la cima del portín de Alfafara. En primer término, una gran roca donde hay situadas unas antenas y al fondo el pueblo de Bocairent. Debajo del portín se encuentra la población de Alfafara, ahí justo donde acaba la sombra que produce la montaña. Dando la vuelta, indicaré algunas de las cumbres más significativas, como por ejemplo el Montduber que se ve allá a lo lejos, o el Benicadell más cercano. Ya dentro de la Sierra de Mariola nos encontramos de frente con el Alto del Contador, cercano al cual está el Refugio de Montcabrer, y lógicamente se contempla la cumbre de Montcabrer. Este es el vértice geodésico del portín. Al fondo, la Sierra del Meneciador, donde está situada la Font Roja, fuente roja en castellano. La Cumbre del Maimó, y del Despeñador de Castalla, y la Peña La Blasca de Bañeres. Finalizo donde he comenzado, pueblo o población de Bocairent. No. No. No.